¿Quién escribió esta nota? 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 Ellos no escribieron nada. Ellos no escribieron nada. Ellos no escribieron nada. ¿Quién abrió las ventanas? ¿Quién abrió las ventanas? ¿Quién abrió las ventanas? ¿Quién abrió las ventanas? ¿Por qué el perro abrió la puerta? ¿Por qué el perro abrió la puerta? ¿Quién abrió las ventanas? 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 El gato perezoso no aprendió nada. Perezoso. El gato perezoso no aprendió nada. Nada. El gato perezoso. No. Aprendió. Nada. Los caballos aprendieron alemán. Los caballos aprendieron alemán. Los caballos aprendieron alemán. Los caballos nunca aprendieron francés. 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 Los perros abrieron las ventanas. Los perros abrieron las ventanas. Los perros abrieron las ventanas. Diosbenано en alas. Los carreras con anfibios. Los perros abrieron las ventanas. Se supple. La panas. El pozo. Los perros abrieron las ventanas. La panas. Cómo se llaman. Está cerdos. Aquella caja, la, los, la, got, los, gatos, abrieron, esos, esos, esos. La. 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 La.